He, 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 hui ¡Hasta! He, 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 he ¡Hombre! ¡Hombre! Te voy a decir un letrán como lo decía mi abuelo No hay cuña que más apriete que la del mismo madero Cuidado con el tarabiejo, no te salga majadero Cuidado con el tarabiejo, no te salga majadero ¿Quién no escucha consejos? No llegará viejo Selecciona a muchachas Que el oro viejo no da la pata Al capa de la bolsa arriba Buena sombra de cobija Porque le quiero cantar Hala yo dicho refrán Hala yo dicho refrán Hala yo dicho refrán ¡Hala yo allí! ¡Hala yo! Y, hi, 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 hui Hu doughy También nos dicen los dichos que nos enseña la vida Todo el que tiene talento sabe pa' donde camina Que no hay quien siente la espina, sino el que la lleva adentro Que no hay quien siente la espina, sino el que la lleva adentro Que no escucha consejos, no llegaran viejos Deja de una muchacha, que el oro viejo no da la pata Al que juega el bolsa arriba, buena sombra le cobija Porque le quiero cantar, haga yo dicho refrán Haga yo dicho refrán, haga yo dicho refrán ¡Anda! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Nunca! ¡Nunca!